El local de artesanías de María Ofelia Aguilera fue el establecimiento número 7000 en recibir un cheque como parte de la iniciativa Créditos Contigo, a cargo del Ayuntamiento de Puebla, evento encabezado por el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez, quien destacó el impulso de su administración, al otorgar casi 190 millones de pesos al emprendimiento local. De los 7000 créditos que ahorita llegamos con este récord, récord a nivel nacional, somos el municipio que más microcréditos entrega en el país, 7.190 millones de pesos. El gobierno de la ciudad paga los intereses, los ciudadanos el capital, y el 90% de estos microcréditos son adquiridos además por mujeres. Durante 2022 se entregaron 950 créditos, mientras que para el 2023 se otorgaron otros 6.424 apoyos, divididos en tres rondas, dando un total de 7.374 microcréditos, de entre 25 y 50 mil pesos, en los que el Ayuntamiento de Puebla realiza el pago de los intereses, mientras los emprendedores abonan el capital. Le agradezco infinitamente este apoyo porque realmente incrementa nuestros objetivos, no nada más el dinero, no nada más las ventas, sino incrementa nuestros objetivos y nos fija metas más allá. Le agradezco mucho por estos apoyos y espero que sigan teniendo la confianza, sobre todo en nosotros las personas. Esa confianza que se le da al microempresario, que somos el motor de toda la economía a nivel República Mexicana y lo que comentaban hace rato, el 90% de estos créditos se han dado a mujeres y que las mujeres son pagadoras, eso es muy bueno también. Estas obras también se ven, la compostura de estas calles y el aumento del turismo, creo que vamos por muy buen camino, presidente. Y estas acciones yo creo que llegan a donde más falta hacen y a donde mayor impacto tienen, porque impulsan este motor, le dan gasolina al motor y lo ponen a trabajar y lo hacen funcionar mejor. Felicidades doña Ofelia por su perseverancia, por su fuerza, por llevar tantos años aquí. El secretario de Economía y Turismo de Puebla, Alejandro Cañedo, señaló que con los últimos apoyos entregados este año se cierra el programa Crédito Contigo por decisiones técnicas, el cual benefició a más de 35.000 personas. Con imágenes de Roberto Valdés, Sara y Mancilla, Notí 13.